Puchy que ahí voy entrando y un tiro me baja este No, este seguro es hacker Uh, pa'l piso Compro mi dícer, mi casquito Y a ver si me aguanto Y ahí ayudan, no los queden ahí esperando que yo haga todo Porque después me dígan los cuatro y no puedo hacer nada Julio, Julio ya vino la mirada Dale, no me lo comí, dale ¡Hulio! ¿Ya vio la Merari? No, no ha venido, no ha venido. Dale, no ha venido, recibe la luz. ¡Hulio! No, yo recibo la luz, que ahora tendrías que darles. Ah, no ha venido, no ha venido. Y mira, este no ha hecho nada de comer la Merari. ¡Hulio a la cabeza, loco! ¡Hulio! No ha hecho nada de comida, no ha venido. No ha venido. ¿No dijiste que iba ha venido? ¡Hulio! ¿No me dijiste que iba ha venido ya? Que había venido, vea, le dije que no había venido. No me molesté, vos loco, ¿qué estás? Que me decís que ha venido y no está aquí en la casa. Yo no sé, allá arriba, ¿qué hago? Si no ha venido, nada, ya. Es que vos solo me tiras en el juego. Me lo estoy vestido, yo estaba jugando, pero no ando metido en el juego. Es que no me entendés, vos. Hacés en que sea algo aquí en la casa. A una estrella de su vida, heroico. ¡Hulio! En que sea la de la fiesta, habrás ido a arreglar o algo a tu cuarto, ve. Ya está. Anda, ve qué chiquero tenés en tu cuarto. Ay, mamá, mira, no me molestes, tengo que llegar a heroico. Una estrella me falta. Solo me tienes juego en eso, solo eso pasas haciendo. ¿Vos crees que eso te va a dar de hartar? Julio, entendeme. Ey, compren, compren la G18 o la M500. Julio. En que se van a arreglar tu cuarto, ve. En que se van a arreglar tu cuarto, ve. Ay, no. Espera. Por el cielo de lo pasamos. Tengo que ganar esta. Ni siquiera hacer un mandar cuando te mando. ¡Son en eso! ¡Son en eso! Sí, mándelame ahí. Ahí está ella también, pues. No decís que no está siquiera. Ah, cuando esté, mándela. Pero ahorita no puede. No, esté. Ni que va a ganarte la comida que te atamos. Ey, aquí viene uno, aquí viene uno. No, 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 no. No, no, no. Quitarás el celular y no me descarto. No, 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 no. Te estoy atando. Más me bajaron, mía, mía. No molestes, mía. Que ahí hay huevo. No importa más eso, lo que te estoy diciendo yo. Mire, yo voy a bajar, te voy a deshacer mucho, molesta. Chichito, que solo se te paga en un juego, pasa. mire manco como esconde ya vienes yo por que no ando inter si yo por que muchos en la guerra si no ve que dos conectados no te vean uno cuesta mira yo ya tengo el traje cobrado ya lo tenes si vos no lo tenes no loco y la mp40 evolutiva ya lo sacaste tambien vete ayer fue comprarlo los diamantes yo para ponerlo no te creo el que dia estan jugando esta esa onda dos de velocidad de disparo y dos de rango traje si la quiero ya la voy a comprar ya la voy a comprar cuando la compre lo avisa una salita una sala creamos ahí es que ese manco mira como esconde espérame ahorita le voy a llegar en la cabeza en la cabeza en la cabeza me bajó presionada presionada y me va a hacer emotes se lo tumbaron se me va a hacer emotes buena loco no te creo que la tengas si sabes no te digo en la ruleta en la ruleta de la suelta salió y con cuantos diamantes con nueve o con el ultimo eso si cuesta si el ultimo giro es como de 500 y algo diamantes pero ganamos ganamos mira que me rebuscaras porque yo me rebusque si yo si quiero dejarme el P40 y el traje también el emote que tiene el traje tu ves que hay te acuerdas que este es bonito yo lo vendi para comprarlo de veras si no necesitas que van a ver es que vale la pena porque vale la pena si vale la pena yo te digo que mejor si te rebuscaras ve que haces pero compras voy a recargar loco la de 5000 diamantes no 55 dólares ahí vas a ver ahí vas a ver si no bien loco ahí vas a ver pues si mira voy a sacar voy a sacar el traje de la cobra la mp40 de la cobra la evolutiva y voy a sacar el pase de un solo loco pase elite ahí vas a ver no ahorita mismo ahorita mismo voy a ver si recarlo yo te voy a hasta el tuyo te voy a regalar va órale ya necesito ese traje y esa arma como le voy a hacer si no tengo dinero mas que esta bien chulo el traje esta reinando por aqui perdido unos billetes solo el tuyo y ando y un recibo que tengo que pagar que debo todavía de mi hermano voy a ver si me da hermanita chula que estas haciendo por acá estoy escribiendo ya a alguien porque ah no es que fíjate de que necesitaba pero ocupa un favor tuyo me lo vas a hacer ay a ver pero me echa la mano es que la verdad si lo necesito bastante a ver de que se trata mira fíjate de que en la universidad me han pedido unos trabajos entonces tal vez me puedes prestar unos 50 dólares ay dios porque no tengo ni para comprarme un dulce para el mismo chulo hermanita por favor hombre por favor no lo tengo y no tengo que prestar cosas me la paga ay no a ver si ya pago a ver si ya pago a ver si ya pago el amor renanzado mira pues es que mira es que si no entrego ese trabajo me van a osea voy a reprobar la materia pues ay el pisto que es de te fue a ella cual pisto a semana de ella y mi mamá te da para tus que deberes no pero osea por eso me da pero osea rápido me lo gasto porque así me dan deberes a cada rato haceme el favor ahora mi hermanita no tengo ay tan preciosa ay si hermanita pero no tengo no tengo no moleste haceme el favor te lo va a pagar en estos días no en serio no tengo mira ni la cartera tengo acá ay no es que si necesito el dinero anda por va a sacar los estudios para que trabajes y allí compres y pagues si os malo cuando necesitamos un favor mio no te lo voy a hacer ah si hombre mamita chula que esta haciendo aqui hombre prendiendo ropa que queres ay es que fíjese de que necesito un favor mamá y hoy que queres es que ay mira ya se le cayo el gancho es que lo que pasa es que fíjese que en la universidad me han dejado unos deberes y tengo que entregarlos entonces tal vez usted me da para hacerlo pero no ya te di el dinero aquel día me pediste regreso pero mira es que me dan asi de tarea una aqui otra aqui hoy no tengo pero ni un 5 mamá es que mira pero solo solo 50 dolares no vas a crecer pero ni 20 dolares tengo ahorita es que lo que pasa porque tengo que pagar unas cosas lo que pasa mamá es que si yo no entrego ese deber me van a reprobar la materia y despues para para volver a hacer esa materia va a estar no pero yo no tengo dinero tal vez el otro 15 te puedo dar eso no pero si eso para ya lo necesito tengo que entregar eso mañana no tengo ese dinero ahorita porque tengo que pagar otras cosas en otro en otro quise si te pongo los 50 dolares no es que lo necesito para allá no hijo ahorita no tengo entendeme y ahora como le voy a hacer ver Ari este allí esta 50 dolares y vas para el agua y la luz allí por la red esta para allá voy a salir a cortar la agua ahora para eso porque no lo vas a cortar la luz si mamá ya voy no ahorita si voy ya voy de que solo voy a hacer esto y en la tarta voy a ir va esta bien hija y va ligero entonces va ya si en la tarta voy a ir hoy si ya la hice a recargar para comprarme ese mp 40 y ese traje y buenas hola buenos dias que le puedo servir diamantes hierro para free ah perfecto caballero si nunca me regalas solamente el id 4338 4338 4338 146 03 146 si perfecto caballero de cuanto va a querer la superficie quiero ver serian la de 55 dolares de 5600 perfecto caballero hacia adelante ahi esta ya esta aplicada su recarga serian 55 dolares ahi tiene perfecto aca esta su cambio bueno gracias muchas gracias caballero mirari que? venid rapido que paso? que hiciste el dinero? cual dinero? que dinero te dije que fueras a pagar reciba la luz? pero si yo no retomado ni he salido de arriba hasta ahorita vos te fuiste a gastar ese dinero con el vestido que vos querias aquel dia que me dijiste que lo ibas a comprar verdad? allí te fuiste a gastar ese dinero pero yo para que voy a agarrar el dinero que se que mira hoy hasta la luz lo van a ir a cortar pero yo tu culpa por tu culpa lo van a caer en su energía no me estoy culpando que yo no agarraba el dinero y entonces que se hizo ese dinero? el chucho que lo llevó como vas a creer que el chucho ya aqui estaba? si pero en serio yo no lo he tomado yo voy a querer ese dinero ahora mismo pero y como? donde lo voy a sacar? es que solo vos sabias que estaba ese dinero aqui? ahi? y quien me va prestando dinero? pero no creo que haya sido vos te lo juiste a gastar a ver en que cosa que estas comprando entonces me habia visto un cuerpo nuevo o me mira asi cosita vos la puta te estas haciendo diciendo que no sabes de ese dinero mamá ya estas juzgandome con cosas que no son ni ha visto una por saca que ya he venido y he agarrado ese dinero a donde esta ese dinero? decime a donde esta ese dinero? ay que yo no se yo lo quiero ahorita mismo si pero yo no son de saliéndome tomado y a donde esta ese dinero? quien no hay para agarrar? tuve que ir a prestar estos 5 dolares que a mi no me gustan apresando dinero pero estos 5 dolares me van a servir para el voy a averiguar quien es el que me esta robando el dinero y lo voy a dejar aqui y me voy a explicar y voy a ver quien es el que lleva mi dinero vamos a ver que hay de bueno y de nuevo en free uy por 500 diamantes una piedra evolutiva y un pergamino uy no esto si lo tengo que aprovechar recarga de mote oh 500 diamantes uy caido del cielo con esto si voy a recargar 500 diamantes para ese mote y para la piedra si que lo voy a aprovechar si que lo voy a aprovechar uff caido del cielo ah que vos es el que me estas robando el dinero no no mamá no no todavia lo negas? ay no estos 5 dolares yo los habia dejado aqui y por eso los voy a extraerlo ah ese dinero es mio mirame se me ha perdido cada 300 dolares pero esto me va a servir para cobrarme todito lo que me has robado mamá pero es que lo que pasa es que yo tengo mi cuenta ahi de frío esto es mio hoy lo voy a vender para cobrarme todo lo que me has robado mamá porque ese teléfono es caro y me ha costado mamá vamame por dentro ahorita lo voy a vender mamá 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 ¡Gracias!